¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al día de hoy en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Otro jueves más en el que nos encontramos también en plena temporada de verano, y además con la particularidad de que es el aniversario de la ciudad de Mar del Plata, 10 de febrero, y en ese marco es que estamos desarrollando un marco de azueto. Les quiero agradecer también a mis compañías de trabajo que, pese al azueto laboral que se ha dispuesto también a la universidad, con motivo del aniversario de la ciudad, también están aquí trabajando para poder realizar este envío, así que muchísimas gracias a todos ellos. Pero en principio, digo, en el marco de esta festividad también estamos en el marco de una temporada de verano, y también con muchas cosas por resolver en este año 2022, que pareciera, o queremos, o deseamos que sea más tranquilo con el tema COVID, pero a la vez también empezará a verse otra perspectiva de muchas cosas que estuvieron subyacentes. Hoy vamos a hablar de un tema particular en la entrevista, que tiene que ver con la mesa de diálogo por las periferias, una situación extrema, y no soy exagerado al plantearlo, extrema con respecto a lo que está ocurriendo en los distintos barrios de Mar del Plata, de eso que llamamos periferia, pero que en realidad son parte de una ciudad grande, como es la nuestra. Bueno, desde hace mucho tiempo uno venía escuchando, digo, en este crecimiento de Mar del Plata y en su aniversario, podemos hablar de Juan de Garay en el 1580, podemos hablar de Pedro Luro y su Saladero, podemos hablar de cómo los Peralta Ramos parcelaron una parte, y bueno, terminó siendo el Partido General por Reino en 1874, y llegamos hasta acá. Mucho no ha cambiado, ¿no? El puerto, la posterior de cómo fue terminando siendo una ciudad turística balnearia, a cómo después eso se amplió a lo que somos hoy, y si te pones a pensar, el puerto, el turismo, ¿no? Mucho no ha cambiado en estos años, sería bueno aprovechar las fechas también como para ver un poquito la historia y ver cuánto hemos hecho para que esto mejore un poco, digo, y esto está atado también a la cuestión productiva, a la cuestión industrial de la que tanto se habla, donde algunos sectores puedan aparecer nuevos, puedan mostrarse de alguna forma, siempre pensando en qué sector... Pero la mayoría de los casos tiene que ver con motivaciones casi individuales y lógicas y de contexto, ¿no? Como puede ser el sector TIC, por ejemplo, ¿no? Eso pasa en todo el mundo que está creciendo, no hay una característica particular que Mar del Plata. Recién ahora estamos hablando de lo que empezamos a hablar hace mucho tiempo, que es un polo tecnológico, que es un lugar donde poder desarrollar estas actividades. Recién ahora empezamos a plantear algunas cuestiones puntuales con respecto a eso. El otro polo, el de las cervecerías, ¿saben que también es una movida que se da incluso a nivel internacional con muy buenas industrias? ¿Cuánto más nuevo tiene Mar del Plata en torno a todo esto que no sea agricultura, pesca, industria texil y puerto? No hay mucho más. Y este es el punto, creo, a desarrollar y es lo que está atado, por eso implica trabajo. Y ese trabajo es el que no está, porque lo que están pidiendo en las periferias es trabajo, en un marco de extrema pobreza, una mesa que se creó en el predio de disposición final de residuos y que tiene que ver puntualmente con la cantidad de gente que iba a alimentarse de los residuos. Es decir, usted va, saca la basura, se le lleva el camión, lo tira del predio y hay gente que va a buscar en su basura a ver si encuentra algo para comer. Son recicladores informales, así le llaman, en el predio de eufemismos que usamos para estas cuestiones, porque sinceramente es vergonzoso la forma en la que esto ocurre. Y encima han aumentado, eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero digo, esta es la perspectiva de una situación de una ciudad que está intentando salir, como todo el país y como todo el mundo, de una pandemia que fue gravísima a nivel económico, social y por supuesto sanitario, principalmente con muchísimas muertes, lamentablemente. Y a la vez saliendo, dijo el gobernador, por ejemplo, de plataforma para lo que será una nueva etapa. Una nueva etapa que mucho no se ve, una temporada de verano que quizás por la perspectiva o por la apreciación debido al clima, no ha sido muy buena en febrero, o por lo menos no ha sido tan buena como enero, seguro. Y hay quien me dirá por ahí, eso pasa siempre. Sí, está bien, pero hay otra perspectiva para el segundo mes de temporada y no ha ocurrido, veremos qué pasa en los próximos días. Y ya entrar en lo que será la parte más difícil de Mar del Plata, que es marzo-diciembre. Y en ese marco no se ven muchas soluciones. En ese marco no aparecen muchas características que puedan solucionar las problemáticas de fondo que uno pueda plantear. Digo, y me quiero quedar con esto porque ustedes lo que van a escuchar en la entrevista de hoy, me anticipo porque estoy seguro, porque además lo hemos hablado muchas veces con los integrantes de la Mesa de las Periferias, son situaciones muy dramáticas y están ocurriendo acá. Y son soluciones muy de fondo también. Es decir, no puede aparecer esto de las cuestiones jurisdiccionales si corresponde a municipio, provincia o nación, porque son problemas estructurales. ¿No? Corresponde a todos. Y además porque a la persona que la está pasando mal, a las familias que las están pasando mal, no importa si es el municipio o la provincia o nación lo que tienen, necesitan sus soluciones. Y dentro de esas soluciones necesitan trabajo. ¿No? Un nuevo aniversario aquí de la ciudad de Mar del Plata, y hacemos actos protocolales, llevamos las flores a Peralta Ramos, ¿no? Y algún acto que aparece. Y en los programas pasamos música marplatense, ¿no? Porque también nos agarra esa cuestión, es como los mundiales con las banderas, ¿vieron? El ser marplatense, ¿no? Se enfoca o se refuerza en el momento de los mundiales que sacamos la bandera argentina. Bueno, esto es lo mismo. El día del cumpleaños de Mar del Plata, qué lindo ser Mar del Plata. El resto del tiempo estamos con nuestras dificultades para identificarnos y poder mejorar como ciudad, poder encontrarle las cuestiones culturales y sociales a una ciudad como la nuestra. Siendo que se convierte, por ejemplo, ahora en verano, en la capital de Argentina. Pero seguimos viendo lo mismo, ¿no? Seguimos viendo la playa popular, los lobos marinos, teniendo en cuenta qué hace falta. Fíjense ustedes, la mayoría de los móviles nacionales, por ejemplo, transmiten desde el mismo lugar donde Pedro Louros decía el Saladero. Así que, digo, si quieren, tómenlo literalmente como lo estoy diciendo, si quieren, tómenlo como una especie de metáfora de todo esto que vengo diciendo. ¿Cuánto cambio tiene Mar del Plata en estos años de historia? ¿Cuánto se ha podido hacer y cuánto hay en perspectiva para hacer? Poco, la verdad que poco. Algunas cuestiones puntuales de época y algunos impulsos que son más globales que los que tengan que ver con específicamente algo de Mar del Plata. Después Mar del Plata sigue siendo Mar del Plata y los turistas siguen viniendo porque es Mar del Plata, porque tampoco se hace mucho para seguir atrayendo turistas. Digo, algunas cuestiones puntuales porque celebramos y queremos y adoramos y amamos nuestra propia ciudad y queremos que esté mejor, pero pareciera que las soluciones no llegan. Si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y ya comenzamos el programa. Auspicia en este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE, El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Decíamos que íbamos a hablar acerca de esta mesa de diálogo por la dignidad de las periferias que ha lanzado un comunicado, pero para no hacer una introducción muy amplia y para no extenderme yo voy a pedir que lo presente su coordinadora que es Ana Laura Vulcano, a quien tenemos el gusto de saludar. Ana Laura, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias Ana Laura por estos minutos. La primera pregunta, para ponernos en contexto, ¿qué es la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias, Ana Laura? Bueno, la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias surge hace dos o tres años a raíz de la mesa de diálogo del basural que habíamos comenzado cuando el predio estaba en, bueno, no mejoró, pero cuando estaba en situaciones muy graves comenzamos a reunirnos algunos a ver cómo podíamos ayudar para paliar esta situación. Después la situación social se agravó y nuestra mirada tenía que ampliarse entonces decidimos, mejor dicho nuestro obispo Gabriel Mestre decide llamar a una mesa más amplia, en la que estábamos todos de acuerdo en hacerlo así mirando las periferias de la ciudad y por eso la mesa se llama por la dignidad de las periferias. La mesa está conformada por las universidades, la Universidad Nacional, las universidades privadas como FASTA, la Atlántida, también la Escuela de Teología del Obispado, ONG como la Alameda, Fortaleciendo Futuros, diferentes pastorales de los barrios populares, muchas parroquias, el parque industrial, grupos de investigadores de la universidad, especialmente la Universidad, la Facultad de Derecho y la Facultad de Económica tienen sus representantes. Así que, bueno, es una mesa, perdón, los movimientos sociales, está CTA, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, que nos acompañan y bueno, es una mirada me parece muy completa de lo que ocurre en la ciudad. También nos acompaña la Fundación Conciencia, Asociación Civil Conciencia, que trabaja mucho también con nosotros. Es una mirada muy amplia. Hace los últimos que se han incorporado son el SWIM, también algún representante de la Iglesia Evangélica. Si bien es convocada por el Obispo Mestre de la Iglesia Católica, la mesa quiere decir una mesa amplia, ecuménica, con una mirada plural desde lo político. Así que, bueno, estamos trabajando mucho. ¿Y cómo es, Laura, el trabajo que desarrollan, digamos? ¿Cómo plantean este trabajo, digamos, que se ve que es interdisciplinario y que es muy amplio y que esto permite tener, digamos, una visión más completa de la situación? ¿Cómo es el trabajo en sí? Cada uno de estos actores de esta mesa tiene su trabajo particular, ¿no es cierto? Cada uno está trabajando en las periferias de alguna forma. La cuestión es que nos juntamos, tratamos de hacer un análisis de la realidad y ver qué podemos proponer. El objetivo es poder incidir en políticas públicas que tengan a los más pobres, a los más vulnerables, a los invisibilizados de la ciudad como protagonistas. A partir de este objetivo que tenemos, hemos conseguido algunos programas, como por ejemplo fue el año pasado el Banco de Herramientas, que se le pudo dar a microemprendedores toda la maquinaria para que este Banco de Herramientas lo otorgó el Ministerio de Desarrollo Social y lo gestionó Cáritas, Cáritas de Ocesana, y son 90 familias que tienen las maquinarias para hacer su microemprendimiento. Pasados 8 meses se les da la titularidad. Entonces son cuestiones que tienen que ver con la producción, con el trabajo, sobre todo para grupos familiares o pequeñas asociaciones que pueden comenzar con una línea de trabajo independiente, ¿no es cierto? También hemos tratado de bajar algunos programas con mucho éxito, uno que se llamó Betania, ahora tenemos uno Galilea, del Ministerio de Desarrollo Social, también de Nación, que tienen como beneficiarios a 230 familias. Esto lo hicimos en conjunto con algunos miembros de la mesa, nos pudimos reunir con el Ministro Arroyo en su momento, y tuvimos estos resultados. También cuando comenzamos logramos una ordenanza que tuvieron mucho que ver el MTE y los cartoneros y algunos concejales que nos acompañaron, una mesa de diálogo, no es una mesa de diálogo como la nuestra, si no es municipal, que tiene que ver con el reciclado local, que bueno, no nos han convocado todavía, pero estoy segura, es una buena herramienta, salió por ordenanza, estoy segura que en corto plazo nos van a convocar nuevamente. Y han sacado un comunicado muy contundente estos últimos días, que por ahí es un poco el motivo para conocer un poco más esta situación, de una urgencia y de una necesidad muy profunda y muy urgente justamente, ¿no? Claro, porque lo que estuvimos observando en la mesa, imagínense que las universidades, tanto las públicas como las privadas, todas están trabajando, toda la masa crítica de las universidades también están puestas en esto, ¿no es cierto? En tratar de encontrar por dónde ir y por dónde mejorar la situación de estas personas. Pero lo que nosotros podemos aportar, pero se necesita, como dice el comunicado, y hoy el obispo también nos dio su apoyo en esto, tiene que haber políticas públicas claras y tienen que ser interjurisdiccionales. Porque nosotros hemos logrado, como te decía, estos programas del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ahora estamos construyendo un club barrial en la zona sur, eso lo reconocemos, lo agradecemos, pero son gestiones que hacemos nosotros para un tema determinado. Acá lo que se necesita, te escuché al principio lo que decías, estos números que nos dan son graves, aunque digan que disminuyó el empleo, si tenemos en el país el 64-65% de las niñeces bajo la línea de pobreza, o en hogares que están bajo la línea de pobreza, y de ese número casi el 15% está debajo de la frontera de la indigencia, que sean 10 o que sean 15 el índice de desocupación, me parece que no tiene ni siquiera la entidad para la que lo estemos hablando. Acá la pobreza es estructural. Entonces, las políticas públicas tienen que ser estructurales, interjurisdiccionales. Nosotros, por ejemplo, no tenemos relación con la provincia. Esto es inaudito. Independientemente del color político que esté en este momento, ¿no es cierto?, el municipio, la provincia y la nación tendrían que trabajar en conjunto. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y nosotros también nos ofrecemos a estar ahí. Por ejemplo, tenemos la Cámara del Plástico en Mar del Plata y la Universidad Nacional, con el doctor Grañas, que está frente a esto, un grupo de investigación, que están trabajando todo el tema plástico y el tema de la construcción de tablas plásticas, como si fueran de madera, pero plásticas, que sirven para un montón de objetos y de utilidades y no tienen... Es un presupuesto alto que se necesita para desarrollar esto. Bueno, el Estado tendría que estar ahí. ¿Cuánto empleo podríamos dar? ¿Cuánto empleo se podría generar a partir de esto? Entonces decimos, nosotros vamos a hacer la gestión, a ver qué podemos hacer, ayudar. Pero se necesita que el Estado se ponga a disposición de estos investigadores, por ejemplo. Seguro. Ahora, Laura, pregunto en el marco de todo esto, ¿las realidades son principalmente de falta de empleo? Por esa estructura hablamos de educación, hablamos de salud. ¿Cuáles son las realidades que se están viviendo en las periferias? Te decía, la pobreza es estructural. Porque, bueno, la pandemia también dejó el tema de educación, por ejemplo, muy complicado, muy complicado. Es un tema que vamos a tener que abordar fuertemente este próximo año. ¿Por qué hablamos de pobreza estructural? Porque, por ejemplo, los programas sociales llegan a muchos, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que están. Pero, si nosotros damos un programa social, el Estado da un programa social y no ayuda el desarrollo de esa familia a encauzarse, a poder conseguir un empleo seguro, ¿no es cierto? La pobreza sigue, si no con tanto programa social no habría tanta cantidad de, el índice de pobreza no sería tan alto, ¿no? Porque es estructural. Acá esto se necesita empleo seguro. El trabajo dignifica a los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Y la gente está buscando trabajo. Nosotros estamos en la zona sur de la ciudad, en el barrio San Jacinto. Tenemos una comunidad que se llama Divino Niño y conseguimos un plan de obras tempranas y se está construyendo un club barrial. Y hay una cooperativa trabajando ahí, ¿no? Son hombres, mujeres, jóvenes que están trabajando. Y uno ve el esfuerzo, las ganas. Es decir, esto hay que generarlo. Tiene que multiplicarse. Yo te doy un ejemplo a lo que nosotros estamos haciendo, pero nosotros somos una parroquia, una capilla, una comunidad. No somos el Estado. Podemos generar este tipo de relación con el Estado, bajar estos programas, pero esto tiene que ser una política del Estado. Nacional, provincial, municipal. No puede depender de las voluntades de una iglesia o de una asociación, de un movimiento. La política no la puede marcar el movimiento social, la iglesia o las iglesias. La política pública la marca el Estado. Y nosotros vamos a ser actores. Pero necesitamos que se sienten en una mesa y que miren. Yo creo que lo que falta es mirar la realidad. Porque los números... Yo te puedo decir, en una comunidad que yo estoy más cercana, cerca del Monte Tarrabuz, y si me preguntan, ¿la gente no tiene trabajo? No, no tiene trabajo. ¿Tiene planes sociales? Sí, tiene planes sociales. ¿Y qué hacemos con eso? Porque también, con 30.000 pesos, algunos se horrorizan, ¿cómo 30.000 pesos? 30.000 pesos. No hay fruta, no hay carne, no hay pescado. Con 30.000 pesos nadie puede decir que se puede vivir. Son indigentes. Entonces, el tema es que el Estado tiene que generar políticas públicas que generen trabajo. No me parece que no... A ver, ahí estamos con un temita con el audio, Ana Laura, justamente en este momento. A ver si ahí podemos recuperar. Es bien claro, digamos, el planteo que estás haciendo con respecto a esta situación, ¿no? Por supuesto. Porque mucho se habla de esta cuestión. Fíjate, había una cuestión ayer con el tema de desempleo que marcábamos este tema, ¿no? Se planteaba que hay muchos sectores, por ejemplo, uno habla con el sector textil, habla con el sector de la construcción, habla con ciertos sectores industriales también que aparecen por allí, taxis y remises, ¿no? Dice que le falta gente para trabajar, ¿no? Sin embargo, cuando uno plantea cuáles son los salarios básicos, dice, no trabajan porque tienen los planes, como si esto fuese un condicionamiento. Claro, el problema no son los planes, el problema son los salarios que equiparan esos planes. O sea, todo está para abajo en la vara que se presenta por allí. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Ana Laura. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Este verano, disfrutá de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir cuatro tapitas de lavandina común en una botella por cada mil litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubríla durante la noche. Utilizá una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Bueno, comenzamos el segundo bloque y seguimos dialogando con Ana Laura Vulcano, coordinadora de la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias. Una nota interesantísima, ¿no? Porque decías Ana Laura antes del corte que lo que falta es ver la realidad, digamos, ¿no? Esa realidad que se está viendo y que muchas veces se desconoce o se tapa o hay una cuestión casi negacionista con respecto a esto, ¿no? Sí, evidentemente, porque yo la verdad que creo, y lo digo con mucha sinceridad, en la buena voluntad de muchos funcionarios, de muchos políticos, de muchos estamentos del Estado, pero las soluciones no llegan. Bueno, sí quiero rescatar, a partir de esta nota que hicimos, no sé si ya estaba pensado o fue a partir del documento de la mesa, nos han ofrecido la salud en los barrios. Y vamos a comenzar por la comunidad, por el barrio Monte Tarrabuzzi y por la comunidad de Lomas de San Patricio, donde va a ir la Secretaría de Salud y van a, bueno, van a hacer una atención primaria en varias especialidades y van a ir recorriendo las periferias. Esto fue muy importante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, un tema que no tocamos, Nicolás, es el tema del transporte. Hay comunidades, yo voy a hablar por lo que conozco más, que es el sur de la ciudad, que no tienen un colectivo que llegue a las salitas. Entonces, los colectivos a las 8 de la noche terminan de pasar, la frecuencia es muy irregular cuando no hay escuela. Entonces, sumado a que las salitas quedan muy lejos, el no tener colectivo, el no tener un transporte que tenga una regularidad normal, también eso resiente la calidad de vida de la gente. Y esto es real. El tema del transporte en las periferias es muy importante. Tienen que, es una, bueno, ahora que asumieron nuevos concejales, la mirada puesta ahí también, ¿no? Lo extraño, perdón, Laura, lo extraño de todo esto es que en esa mesa, que es tan amplia, que es tan diversa, que tiene distintas religiones, que tiene distintos lugares, distintas universidades, que tiene sector empresario también, sector industrial, no estén las autoridades también, ¿no? Que no se sumen a escuchar las problemáticas. Bueno, fue una decisión, Nicolás. Ah, fue una decisión. Fue una decisión. Una decisión que no haya funcionarios. Porque nos parece que, como es una mesa de diálogo, no es confrontativa, nosotros podemos llevar, nosotros estamos a disposición del Estado también. ¿Y los han llamado para hablar de esto? ¿Los han llamado? Bueno, nos llamó la Secretaría de Salud, que se puso a disposición, y como mesa, no. Pero no quiere decir que no haya diálogo, porque hablamos, bueno, por supuesto el obispo, por supuesto diferentes actores de la mesa, podemos, logramos tener diálogo con algunos funcionarios, de hecho los programas que tenemos es porque hemos conversado. Pero sería muy bueno sentarnos como mesa. No sé si ustedes se acuerdan que cuando las elecciones anteriores de intendente firmaron un acuerdo a los candidatos con respecto al basural. Todos los candidatos de intendente se comprometieron a asumir estas políticas, ¿no? Bueno, todavía estamos esperando, pero estamos seguros que en algún momento se va a cumplir. Seguro. Ahora, Laura, gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Nicolás. Hasta pronto, gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego, hasta luego. Ana Laura Vulcano, referente, coordinadora de esta mesa de diálogo por la dignidad de las periferias, y esta realidad que marcábamos al comienzo, que no debería soslayarse de la manera que se soslaya, no debería quedarse en el juego, ya no digo ni siquiera partidario, no digo ni siquiera en la cuestión de si este gobierno es de tal color político, y el otro es de otro, y el otro es de otro, y si hay discriminación para con Mar del Plata o no, y todas estas cuestiones que son más de esta rueda política y otras cuestiones que en la realidad. Porque en la realidad, el que vive en Mar del Plata es marplatense, pero también es bonaerense y también es argentino, ¿no? Entonces digo, en ese marco es que debemos seguir trabajando y dejar de intentar tapar una realidad que es gravísima. Y que lo demuestre este informe y que lo demuestre esta mesa de diálogo por la dignidad de las periferias, ¿no? Tener que pedir dignidad para las personas. Y que tiene un origen, fíjense ustedes, en lo que fue el predio de disposición final de residuos. Yo siempre recuerdo las palabras de Gabriel Mestre, que planteaba que cuanto más problemática había en el puerto, más botas blancas se veían en el predio de disposición final de residuos. Que también se tapa eso. Que también aparece por allí la problemática de querer minimizar usando eufemismos de índole de recicladores informales, ¿no? Recicladores informales son personas, familias que van al basurar a comer. Cifras que aumentaron desde hace tres años, más o menos, cuando estaba esta mesa por el predio de disposición final, de 700 a 1.000 que tenemos en esta época. O sea, personas buscando comida entre medio de la basura en un basural. Les llamamos recicladores informales como para pasar un poco menos de vergüenza, que es la que nos debería dar por tener en nuestra sociedad personas que tienen que ir a una basural para poder comer. No tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves. Que pasen una excelente Nochebuena, una mejor Navidad, y será hasta el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches, gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE, El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Unión Trabajadores